¿Está cambiando la industria o estamos cambiando los jugadores? Es algo que llevo un par de meses preguntándome y es algo que no tengo del todo claro. Las cosas parece que están cambiando. Las empresas más enfocadas en sacar dinero fácil parece que están pasando una mala racha y las que optaron hace un par de años por ir en contra de lo que parecía que era el futuro de la industria son los que están triunfando. ¿Significa que hemos cambiado nosotros en este periodo de tiempo o que la industria, viendo hacia dónde se dirigía nuestro futuro, ha sabido anticiparse y dar un volantazo? Capcom, la desarrolladora de la que os traigo hoy su nuevo título, es el ejemplo perfecto. Hace unos 4 o 5 años Capcom estaba un poco de capa caída. Sus franquicias no estaban consiguiendo rendir como debían. No eran aclamados por los medios ni por los fans y parecía que iban sin rumbo tras unos años en los que tampoco habían conseguido destacar demasiado. Quiero pensar que el rechazo de los jugadores a lo que estaban haciendo fue lo que propició que tuviesen que plantar cara y demostrar de lo que eran capaces, dejar de acomodarse y trabajar en serio. La desarrolladora debió de elegir entre buscar el dinero fácil de hacer un producto pobre, pero rentable, cosa que parecía la moda del momento, o arriesgarse a volver a ser la Capcom de principios de siglo. La compañía parece que optó por lo segundo y ahora mismo Capcom está que se sale. Y que conste que no lo digo yo, lo demuestran sus propios videojuegos. Resident Evil 7 aderrizó con fuerza desechando todo lo que la saga hizo mal en la quinta y sexta entrega y nos sorprendió con un producto innovador dentro de una franquicia muy masticada. En enero de 2018, Monster Hunter World llegó a PlayStation y Xbox con una calidad impecable para aparecer más tarde en PC por primera vez, siendo el PC la segunda comunidad más importante de este título para sorpresa de la misma Capcom. Monster Hunter Online no lo cuento porque no está desarrollado por Capcom y Monster Hunter Frontier G no salió de Japón. Nada más comenzar este año, la saga Resident Evil volvía a ser aclamada por jugadores y crítica bajo el remake de Resident Evil 2, siendo un exitazo desde el minuto 1. Capcom está demostrando que quizás no todo es hacer juegos masivos online que mantengan continuamente al jugador haciendo lo mismo meses y meses en un mundo bonito pero incompleto. Y sí, sé que Monster Hunter World puede encajar un poco en este perfil. La diferencia es la calidad con la que el producto ha salido al mercado, el cariño que ponen en cada actualización y cómo no tratan de seguir sacando dinero al jugador que ya ha comprado el juego con el contenido adicional. Me encanta ver cómo a esta empresa le están lloviendo alabanzas por lo bien que están haciendo las cosas. Fijándose en lo que no deben hacer en sus juegos online y con ganas de hacer grandes obras individuales que no expriman el bolsillo del jugador. Estas acciones están siendo respondidas con una enorme gratitud por los jugadores y no es para menos, pues están haciendo resurgir a grandes franquicias con las que hemos crecido con el respeto y la calidad que llevábamos años esperando. Hoy os traigo su último éxito. Yo soy Darkmex y esto es Devil My Cry 5. Pero es que tú dijiste que ibas a hacer análisis de Metro Exodus. Ya, ya sé que dije que iba a hacer análisis de Metro Exodus, pero es que... es que es Devil My Cry 5. No, 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 no. ¿Me desuscribo? ¿Cómo que te desus... Vamos a ver, ¿cómo que te desuscribes? ¡Vamos! Devil My Cry es una de mis sagas favoritas, una franquicia de hack and slash producida por Capcom con más de 17 años a sus espaldas. La saga tiene millones de seguidores alrededor del mundo y joder, ¿cómo no va a tenerlos si tenemos al modelo más badass a seguir de cualquier tío? No, no, no. El mío, ¿no? Vamos a ver, tú es que no aprendes, ¿no? ¡Tú es que...! Vamos a ver, es fuerte, es chulo, tiene estilo y le encanta la pizza. ¿Cómo no va a serlo? Pero mira sus abdominales, papá. Eh, dejando de lado mi latente homosexualidad por Dante. Este es la esencia y razón mayoritaria de lo que es Devil My Cry, siendo un icono muy considerado por los fans de la saga y en ocasiones siendo demasiado para sus propios creadores. Me explico. Haciendo un pequeño repaso a su historia, la saga nunca ha vendido mal y ha tenido buena calidad. Sin embargo, ha tenido un par de altibajos siempre. Mientras la primera entrega fue todo un éxito tanto por crítica como por fans, con la segunda se relajaron y dio como resultado una obra más simplista y poco ambiciosa. Pero las cosas cambiaron cuando Capcom plantó Devil My Cry 3 sobre la mesa en 2005, dejándonos claro que sabían hacer las cosas en serio y erigiéndose, como el juego a batir de hack and slash, profundizando no solo en sus sistemas de combate, sino también en una historia que no se sentía como una excusa para disfrutar del videojuego. Gracias a sus personajes, su historia y su jugabilidad, Devil My Cry se posicionó como el rey de su género. Esto es así, ¿verdad? Sí. Sí. Buen chico. Sigamos. Es también a causa del éxito de su historia y personajes que Capcom no supo cómo superarse a sí misma con la siguiente entrega. Devil My Cry 4 apareció en 2008 como un producto muy regulero, en el que nos presentaron a Nero como una calcomanía sin personalidad del insuperable Dante. El juego intentó innovar dándonos a Nero como protagonista y dejando de lado a Dante la primera mitad del juego. Sus nuevas mecánicas le hacían sentirse fresco y familiar, pero la historia y su narrativa dieron un paso atrás, siendo poco interesante y haciendo exactamente lo contrario a Devil My Cry 3, siendo simplemente la razón por la que avanzas masacrando demonios, con un diseño de niveles y jefes finales reciclados. La segunda mitad del juego era lo que ya habíamos hecho pero hacia atrás con Dante, una bonita metáfora de lo que acababa de hacer toda la saga. En 2013 salió a la venta DMC Devil My Cry, desarrollado por Ninja Theory, los creadores de Hellblade, y distribuido por Capcom. Una vez más, la figura de Dante acabó por ser demasiado para una franquicia que quería hacer algo nuevo, pero que no quería perder a sus fans incondicionales. De todo esto salió una entrega subestimada y agridulce. Los personajes no tenían nada de personalidad, eran copias americanas de lo que ya se había hecho pero con la cutrez de reciclar los nombres y relaciones personales de las entregas anteriores, haciendo un Dante que no es Dante y un Vergil que no es Vergil. Sin duda, esto provocó un rechazo muy considerable de su fanbase, cosa que si no hubiesen intentado seguir con el rollo de Dante tiene que estar en el videojuego, y simplemente hubiesen intentado crear a otros personajes y otro mundo, no se habría entendido como un insulto a los personajes originales. Y he de decir que es una auténtica pena, porque DMC acabó teniendo un mundo interesante de ver y la jugabilidad más detallada de la franquicia. La saga enmudeció tras esto, y no es hasta 2019 que una nueva entrega ha llegado a nosotros. Devil May Cry 5 tenía un arduo trabajo por delante. Primero, redimir el paso atrás que dieron DMC y Devil May Cry 4. Y segundo, superar a Devil May Cry 3 como el mejor de la saga. Pero bueno, dejémonos de cháchara y vamos a lo que importa. La historia se presenta tal que así. El demonio más terrorífico de la historia acaba de aparecer junto a sus lacayos para extrañamente empalar a todos los seres humanos que pueda. Como es lógico, pues a Nero, a Dante y a Kylo Ren esto no le sienta muy bien, así que nuestro objetivo será patearle el culo con más estilo que el ya difunto Michael Jackson. No, 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 no. Me niego, no me uniré a la moda. Si queréis ver a Dante bailar, lo jugáis. La historia es más profunda y está más trabajada que en Devil May Cry 4 y DMC. De eso no cabe ninguna duda. Me gustaría poder explicarme mejor, pero quiero ser fiel a mi política de no spoilers, y no como Capcom y sus trailers. Así que me limitaré a decir que si eres fan de Devil May Cry, te va a encantar. Creo que el cierre que tiene la hace perfecta, es fiel, impresionante y original dentro de lo que cabe. El ritmo de la historia es un poquito de aquella manera. La primera mitad del juego está algo alargada, sin mucho tirón argumental, porque hay que matar demonios para coger un ritmo un poco más acelerado a partir de la segunda mitad. Pero no por ello es que sea mala, es solo que hay que hacer una historia coherente y a la vez tienes que dar a los jugadores lo que han venido buscando. Por supuesto, la historia la vas a disfrutar más si eres un fan de la serie, pero es posible que empieces de nuevas. No te preocupes, porque para los recién llegados tenéis un vídeo de 6 minutos que os explica todo lo ocurrido en las anteriores entregas, aunque lo suyo es que las hayáis jugado ya. Si bien la historia es lo que se impresiona, es por sus personajes. Así que comencemos por Nero. He de reconocer que siempre le tuve tirria a Nero, porque como ya comenté antes, en Devil May Cry 4 no era más que una copia de Dante. O sea, son iguales. Y bueno, en Devil May Cry 5 nos darán un porqué salido de ninguna parte, pero en fin, no somos exigentes y al menos pues lo intentan. Para empezar, a Nero le han cortado el pelo. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero esto tiene más importancia de la que parece, porque es el primer paso para decir eh, que no soy Dante, que lo sé y no necesito serlo. Y así es, porque Nero, lejos de parecer un Dante de 16 años inseguro, rezuma ese sarcasmo, esa chulería, seguridad y clase que esperarías de un personaje de Devil May Cry, pero se siente él como individuo propio, no como un cascarón vacío. Esto es lo que debió de reflejar desde que apareció por primera vez en la saga, y sin duda lo han conseguido en esta entrega. Pasando a la jugabilidad, manejaremos hasta tres personajes en la campaña, y Nero es probablemente el más sencillo de los tres. Esto no implica para nada que hacer combos espectaculares con Nero sea una tarea sencilla, ni mucho menos, pero es el más directo y fácil de entender de los tres, sintiéndose poderoso y accesible. Además, que han sabido nerfear el brazo multiusos de Devil May Cry 4 que estaba absurdamente roto. Y no solo han sabido nerfearlo, le han dado múltiples alternativas nuevas, haciendo que sea al gusto de cada jugador y permitiéndole enfocar las peleas con estilos de pelea muy diferenciados, pudiendo elegir entre alcance, movilidad o fuerza bruta, por poner unos ejemplos. El jugador que sepa dominarlas todas conseguirá hacer maravillas espectaculares dignas de colgar en redes sociales. De segundo plato tenemos a Kylo... a Bi, a Bi. Bi es lo que debió de ser Nero desde el principio. Un personaje único, carismático, que se diferencia del resto sin perder ese descaro y autoconfianza de la que hacen gala a los héroes de la franquicia. No te preocupes. Seré gentil. Bi es distinto, pero encaja a la perfección dentro del terrorífico y rockero mundo de Devil May Cry. Tiene un toque solitario y oscuro que te llama la atención con una elegancia muy propia. No es tan visceral y destructivo como pueden serlo Nero o Dante, y ahí estamparte la gracia y el reto de incluirle en la franquicia, sintiéndose tan familiar como novedoso. Bi... Yo tengo que destruirlo. A nivel jugable es algo que nunca habíamos saboreado en la franquicia y la verdad que no sé si hay algún hack and slash que hubiese utilizado este estilo. Como ya habréis podido ir viendo, Bi ataca a distancia. No pelea él mismo. De hecho, él es consciente de que no tiene fuerza física, por lo que la forma en la que Bi pelea es a través de los tres demonios que le acompañan en todo momento. Nuestra pantera Shadow será la encargada de destrozar a los enemigos cara a cara, realizando los combos que con Nero haríamos con la espada. Nuestro amigo y comediante Griffon será el que se encargue de los ataques a distancia y finalmente, cuando rellenemos la barra de Devil Trigger, Bi hará un maravilloso homenaje a Devil May Cry DMC, cambiando la tonalidad de su pelo e invocando a Nightmare, el cual aniquilará a los enemigos por voluntad propia. El concepto como personaje jugable me ha encantado. Es sencillo y complicado a la vez, pues hay momentos en los que siento que estoy aporreando los botones sin pensar y estoy triunfando, pero en otras ocasiones la IA no entiende qué es lo que quiero o no puedo cambiar la cámara para realizar bien los combos haciendo que sea un poco caótico. No quiero irme sin destacar que mientras estás destrozando enemigos a combos con tus demonios puedes hacer que el puto Bi se ponga a leer en medio de la batalla sin la menor preocupación. Sin duda es único. Y para terminar, tenemos al hombre. a la estrella, al fiera, el mastodonte, el huracán, el fenómeno, el maestro y en definitiva el culpable de que Devil May Cry sea lo que es, Dante. Sí, sí, sé que me repito y no sé cuántas veces lo he dicho a lo largo del vídeo, pero me da igual. Dante es Devil May Cry. Dante nos cautivó a todos por su descaro sin igual. Era atrevido y egocéntrico, pero jodere, es que demostraba una y otra vez el por qué era así simplemente porque él podía serlo. No voy a detenerme a profundizar en él porque Capcom sabe muy bien cómo brindarnos a este personaje. De hecho, lo que flojeaba era en hacer algo distinto, pero con el rediseñado Nero y V parece que al fin han roto esa autoimpuesta maldición. Dante es el mejor de los tres personajes jugables, pero no solo por mi fanboyismo desmedido. No, realmente es el mejor de los tres por su complejidad, lo cual lo convierte en el más difícil de dominar de los tres sin lugar a dudas, siendo un completo lío al principio pero con el mayor factor esfuerzo recompensa de todos. Hay que saber utilizar los cuatro estilos distintos con los que cuenta. Flixter, que nos brinda gran agilidad para esquivar y posicionarnos. Royal Guard, perfecto para esos atrevidos que les encanta realizar contras en el momento exacto y humillar a los enemigos. Sword Master, con el que haremos más daño y nos brindará un par de movimientos extra para convear y finalmente Gangslinger, que es una puta basura que nos... con el que haremos más daño con armas de fuego. Si dominar estas cuatro clases en medio de combate te parece poco, la cosa no acaba aquí. Dante tiene muchísimas armas, espada, pistolas, nunchakus, bastón, puñetazos, patadas, escopeta, bazooka y hasta un puto sombrero. Y aunque echo de menos la guitarra eléctrica de Devil May Cry 3, se lo perdono porque el puto cabrón ataca con una moto. ¡Con una moto! El tío parte una jodida Harley por la mitad y comienza a reventar a los enemigos. Si eso nos vale para ser el mejor personaje del mundo de los videojuegos, yo ya no sé qué puede ser. Yo lo sé. Además, al rellenar la barra de Devil Trigger, Dante adoptará su apariencia de demonio, con lo que haremos más daño y nuestra vida se irá regenerando paulatinamente. Y la cosa no se acaba aquí, pero os dejaré que lo descubráis por vosotros mismos. Como por desgracia es costumbre en estas entregas, los personajes femeninos, aunque sean mujeres fuertes, de carácter y con personalidad chulesca propia, quedan renegados a un segundo plano y no son extremadamente influyentes en la trama. Supongo que ese papel lo supliría Bayonetta, aunque no sea excusa. Aunque ello no quita tampoco que Nico haya sabido robarnos el corazón a todos y cada uno de los jugadores. Es guapa, lista, vacilona y tiene algunos de los momentos más graciosos y surrealistas de toda la historia. ¡No es coña! Cuando se acerque alguna pelea de jefe final habrá cerca algún teléfono con el que podremos llamarla para comprar suministros o combos. Hasta ahí bien, pero no os voy a mentir, la he llamado en todas y cada una de las ocasiones que he podido, no por necesidad sino por saber cómo iba a hacer su espectacular entrada cada vez. Por cierto, aunque ya Álvaro Castellano de 3D Juegos hizo un vídeo llamado Million Detalles de Devil May Cry 5 que os recomiendo encarecidamente, me encantó uno que se le pasó respecto a la estatua de León que hacía de vendedor de suministros de las anteriores entregas y ahora va siempre con Nico, aunque en algunas ocasiones ésta aparecerá, pues Nico solo es una humana y conduce una furgoneta, por lo que no podrá acceder a cualquier sitio como a lo alto de un árbol demoníaco que atraviesa el cielo. ¡Pero mira si está ahí! En cuanto al diseño artístico y gráfico creo que no necesito explayarme. Es impresionante. Las texturas, los movimientos, la combinación de enemigos, combos, luces y escenarios son brutales y el trabajo de movimiento por frame es una burrada. Pero sobre todo lo que te deja sorprendido es la insuperable calidad de las expresiones faciales de los personajes que los permiten sentirse más reales que nunca y la verdad no había visto un salto así desde L a Noir. Se lucen por sí solas. También mencionar que se agradece el diseño de niveles. Vale que está limitado y la variedad es algo escasa pero son hermosos y por lo menos no reciclan el mapeado como en la cuarta entrega. La banda sonora ha sido la guindilla que ha rematado el grandioso pastel que es Devil May Cry 5 acercándonos lo nuevo en perfecta sintonía con lo viejo. A medida que vayas mejorando en el juego tus combos irán subiendo y obtendrás una puntuación en función del estilo y variedad de movimientos que hayas ido realizando en las peleas. Conforme vaya subiendo la puntuación así lo hará también la banda sonora del juego la cual para terminar de dar una personalidad diferenciada a cada personaje variará de uno a otro teniendo a Nero una más moderna y eléctrica y con un rock algo oscuro y gótico y Dante con el acostumbrado heavy metal que casa a la perfección con el hijo de esparda. Devil May Cry 5 está cuidado de principio a fin. Capcom ha vuelto a demostrar que sabe cómo hacer resurgir a las magníficas entregas con las que nos conquistaron el corazón ya hace años sin duda Dante, Nero y V han sabido corregir los errores que la saga había llevado a cabo en las últimas entregas y nos han brindado el mejor título de la saga con el mejor cierre que podía obtener la franquicia un frenético e innovador descenso a los infiernos y nos han brindado ei muitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!